Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados, ¿cómo están? Mis amados poderosos, bueno, pues un día más de esta hermosa saga. Hoy ya estamos entrando en el maravilloso día 14 de este Disclosure del Planeta Tierra, de esta divulgación del Planeta Tierra que hemos comenzado ya hace un tiempito y hemos ido día con día tratando los temas que a nosotros nos interesan como humanidad, entender y saber para poder vivir una vida más placentera por un lado, pero también por el otro poder salir definitivamente de esta encrucijada en la cual nos tienen encerrados a través de toda la existencia y de todas las existencias que hemos tenido anteriormente. Bueno, pues hoy yo me quiero referir a algo que es muy importante no olvidar que todo esto ustedes también lo pueden investigar, ustedes están abiertos a la investigación, háganlo, ustedes mismos también se pueden llenar de toda esta información. Yo trato de dar un toquecito, un hint, como le llamamos, y entonces ustedes continúan la investigación. Bueno, pues hoy yo me quiero referir a lo que se llaman los primados negativos que nos han estado infusionando toda la vida y este es el momento de aprender a desclasificar esos primados negativos encerrados en las películas, los cartones animados, como los muñequitos, las series de televisión, el show de Truman, o sea, todo lo que ustedes, los Simpsons, tienen primado negativo encerrado en todo lo que dicen. Si ustedes se topan con esas publicaciones, con esas grabaciones, videos o también muñequitos, pues ponganle mucha atención, porque cuando ellos cuentan algo ahí, es influyendo en nuestra mente que es mentira. Entonces, tú te crees que es mentira y cuando sucede, entonces, pues tú dices, no, no, eso es mentira, yo lo vi en los Simpsons y eso es mentira, eso es inventando. Pero bueno, hay algo que no es mentira y que también es súper importante que tú aprendas a ver no solamente con los ojos, con estos, no solamente con estos ojos, sino con este ojo que está aquí, con el tercer ojo. Te voy a enseñar algo y espero que entiendas que tampoco puedo dar mucha explicación porque estaría dispone, poniéndome a que me, bueno. Mira, este es el billete de un dólar estadounidense. ¿Ven? Tú lo conoces muy bien. Si no lo conoces, pues ya lo, ya lo ves. Billete de un dólar estadounidense. Parte delantera, parte trasera. ¿Qué hay en la parte trasera? Mira. ¿Ves ese triángulo? ¿Ves ahí donde está? Esa es la composición mundial de cómo estamos nosotros divididos. Todos están, aquí se comienza con el primer, la parte del al tope del triángulo corresponde a al ojo que todo lo ve, a los que dirigen, a los que dirigen esta pirámide. Aquí están todas las instituciones de mayor rango para abajo. Como tú te imaginarás, esta parte de aquí, ahí están los superpoderosos del planeta, que me imagino que ya tú sabrás de quién yo estoy hablando. Los superpoderosos del planeta. Y ahí en jerarquía siguen bajando. Siguen bajando los jefes, presidentes, esto, lo otro, organizaciones, directores, presidentes de esto, directores de lo otro, directores de escuelas. Y aquí estamos nosotros en la última línea. Aquí estamos nosotros como población. Así que estamos muy lejos de los que realmente dirigen este gran proyecto que se llama Planeta Tierra. Muy bien. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Aprender. A partir de hoy tú vas a poner mucha atención. Cuando tú veas que te hacen películas, que te hacen anuncios, que te hacen, que salen revistas, periódicos, que te están diciendo algo para influir en ti, como para que tú entiendas que, bueno, dijeron en la noticia que ahora no se puede tomar agua fría. Eso es un primado negativo que te están tirando, de que el agua fría es la que se puede beber. Sin embargo, te lo están quitando de tus ojos para que tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque el agua fría realmente es la que te va a ayudar a tú resolver todas tus situaciones. Es un ejemplo lo del agua fría, pero no quiero poner ejemplos tampoco porque, ejemplos reales, porque tampoco yo quiero durar mucho aquí haciéndole este desglose a ustedes. Y si me pongo a dar detalles muy precisos, pues posiblemente, qué sé yo. Bueno, entonces, mucho ojo cuando ustedes vean noticias, noticieros, encuentros, situaciones que te digan esto es lo que hay que hacer, eso es lo que no vas a hacer, porque ahí hay un primado negativo. Vamos a ver en el próximo día, mis amores. Un beso grande. Bye.